En entrevista con la licenciada Guadalupe Márquez, candidata a una diputación local por el Partido Conciencia Popular, habla sobre su trabajo realizado dentro de la campaña política. Lopita Márquez terminó mandando un saludo a todas las mamás de los cuatro municipios que le corresponden. Me da mucho gusto que estén aquí en el canal para apoyarnos a nuestra candidatura. Mis propuestas van dirigidas más que nada al campo, a la educación, a la mujer, a la justicia, a tener mejores iniciativas. En mi programa está lo que es la legislación ciudadana, donde todos los ciudadanos del Estado y aquí sobre todo de la zona media hagan su iniciativa para poderla llegar al Congreso. A todas las mamás solteras tenemos una iniciativa muy buena para proteger a toda esa mujer que de alguna manera tuvieron el privilegio de ser madre, que tengan mayores trabajos, mayores oportunidades dentro de una empresa, dentro de esta sociedad y aprovechando este canal mando a felicitar a todas esas madres doradas, todas esas madres queridas que siempre han sido nuestro pilar, siempre nos han guiado por un buen camino y un abrazo y un beso de parte de Lupita Márquez y de parte de Conciencia Popular.